Yo soy Perseferiando con Melanie Bay y vamos a resonar Intocables, Señor Eterno, ¿ok? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Melanie Bay Intocables Oye Para decirle que la quiero Para decirle que la quiero ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? No sé por qué Pero desde que la conozco Soy feliz Todo en mi cambio Yo todo el mundo solo le hago Oye Está bueno, está bueno Me gusta, que rimo, todo, ¿para qué? Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me ganan las vergüenzas Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Oye, ¿ves? Me gustan sus cambios Sus cambios son buenos Salud, salud Hey Los intocables Pero son buenos Sus bits se lucen Y eso es como que le da un plus fuerte Un romántico Un romántico Un soñador eterno Un soñador eterno Que mira las estrellas Que mira las estrellas Que si no la pongas en tus manos si pudieras Me vuelvo un romántico Un soñador eterno Me lo aprendí, ¿eh? Está bonita Para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me ganan las vergüenzas Te paso todo el día pensando Que te voy a decir Te miro y muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Eso Me gustó ese final No, estuvo bonita la canción Estuvo bonita Me gustó Hubiese sido chévere con video también Porque Jesús lo amerita, lo amerita creo Estaba buena Sí, estaba muy buena El ritmo, todo Me gustó Sígueme en vivo